¿Quién empieza? Viene guacho vos te robaron las anhelitas La tiraron por ahí porque no salía para nada Era una pavada ¿Sabes qué? En esto vengo y yo te aliquilo ¿Sabes qué? Estás colgando guacho de un hilo ¿Sabes qué? En esto guacho En el rap te puedo ver crecer No podré obtener mis anhelitas La dejaron tirada Vamos a probar con tus 110 Vamos a correr No podré obtener Entenderé que vengo pa' llegar Me agarran de meca Agarran la goma En todo lado que va Te agarran de broma No sabe rapear, no sabe fumar Y no la puede aspirar Entender lo que viene así Y vivo la vida Abrimos paso pa' este mongólico Sí, que agarre la salida Vete primera, te va Entender lo que no se va Y entender lo que no se batea Y este no queda dea Si, te va achar bien Etta y deje jesteśmy en la foto Ya saldrá Sonras renas en la foto Un maravillén Un maravillén Lo que intentes dealar Ya saldrá Nojunga la mano Y bueno, se la dio de lleno, ey, mis canelitas en todo terreno y la tuya andan a la pato, careta, no llegan ni a la meta, ey, el tendero que viene así, desparto, ey, bueno, tu moto no, ni alcanza a meter la cuarta, ey, el tendero que tengo la admisión, tengo la recarburación, y bueno, tu moto la prende y suena el ruido a distribución, a lo lejos, pendejo, ey, el tendero... Vos sabés que entro y a vos la mía te mata, yo ando en mi 110 pelotudo, pero vos andás a pata, ey, yo vengo, tengo la conecta, vos guacho puto te vas a prender, pero de esta, de lo que habla lo asimila, me parece que en esto me come de todas las piñas, qué sé yo, sabes que en esto tengo todo el estilo, vengo con la rima guacho, ya llegó tu fin, sabes que la rima viene y ya prospera, me parece que guacho te saco a vos en primera, sabes que en esto vengo y que tengo el antojo, ey, que mira así, mirá acá, cuatro ojos, sabes que en esto vengo y ya te maté, me parece que con la rima gato se ha perdido. En 3, 2, 1, réplica, tirá, guapo, un aplauso para la Zanella que se la aguantó los 40, 80 segundos digo. ¡Viva la Zanella! 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 ¡Viva! ¡Viva la Zanella! ¡Viva la Zanella! ¡Aguante, jale! ¡Viva la Zanella! Y yo, me mando para tu casa, bobo. Ah, pelotudo, anda a tu casa. ¿No sabes quién? Tengo la banana, me puse. Te mando el pico, te lo dije, ¿sabes qué? Ya estoy en la llana, me parece que este guacho no vengo de atrás. ¡Eh, ya! Ni no, ni no, pame la pica. ¡Eh, eh, 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 eh! No anda pagando nada porque de porra esta manija. ¡Eh, eh! Entendelo que viene así, ando con el velocímetro, vos no te das un metro. ¡Eh! Entendelo que no me enojo, yo soy un cuatro ojo, ponete un pato que te cojo. ¡Eh! Entendelo que vos sos de Barcelona. ¡Eh! Vos sos de Barcelona, pero monos pistás. ¡Eh! Anda a cagarse, que no fue la rima, pico en tarima. ¡Eh! Entendelo que vos sos un pendejo. ¡Eh! Yo ando patas así porque no soy como vos, mi papá no me paga. Canasta, ay, qué sé yo, si me va de nuevo. Capaz que me puede ganar, pero no puede replicar, no puede salir, no puede fluir. ¡Eh! ¡Te paga la meca! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasalino! ¡Eh! ¡Pasalino! ¡Sí! ¡Bien!